Y es momento de empezar a presentar a nuestro equipo. Es así que te doy la bienvenida a vos, Francisco Echepare. ¿Cómo estás este domingo? ¿Cómo le va, Lilian? Qué placer. Buen domingo, Canal 26. Y qué lindo fin de semana en lo futbolístico, porque se están jugando los clásicos. Ya desde el día viernes que arrancó con Tigre Vélez, en realidad no es de los clásicos más marcados en Argentina. Y hace un ratito terminó el Superclásico. Victoria de Riva es una semana muy particular. Boca recibía en su estadio el equipo que dirige Martín de Michelis, con algunos suplentes, porque el jueves Boca va a estar jugando el segundo partido de la semifinal en Brasil ante Palmeiras. Hablamos de la Copa Libertadores. Vayamos a algunos de los puntos claves de este partido en una bombonera repleta. Allí vemos el gol de River. Remate de Enzo Pérez. Y termina de concretar Salomón Rondón, el venezolano. River que gana el segundo Superclásico del año. Ya hizo lo propio en el primer partido en el Monumental, ganando 1 a 0. Observen el remate de Enzo Pérez, histórico futbolista de River. La pelota que va a rebotar en el 9 hoy de gran partido Rondón en la bombonera para el 1 a 0 en un partido que tuvo de todo. Vemos nuevos avances del equipo millonario. Chiquito Romero le saca un buen remate a Barco. Ezequiel Barco, del otro lado estaba Valentín, el gran futbolista que tiene el Ceneise. Algo de lo que pudo hacer Boca en un estadio donde se vio netamente superado hoy por River, que tenía más en nombres. En presentes andan también con algunos inconvenientes. Golazo de Edison Cavani. Cavani va a ser anulado por el juez de línea y después ratificado por el VAR, este asistente tecnológico que hoy tiene el fútbol argentino, que tiene también sus equivocaciones. Hay algún tipo de discusión si estuvo bien o mal anulado el gol de Cavani. Y ya sobre el final del partido, con un River que estaba más propenso a defenderse. Boca había tirado todo lo que tenía en el banco de suplentes y le va a alcanzar para, en el final del partido, conseguir la victoria. El 2 a 0. Primero veamos este remate que se va por encima del travesaño. Se salvaba Boca ya en la instancia final, donde tuvo simplemente las ganas, la intención de ir a buscar el empate. Sin embargo, River fue superior en la totalidad del partido. Allí vemos más de los avances de River, que mereció la victoria y que termina de conquistarla sobre el final con este gol de Enzo Díaz. 2 a 0. Se acomoda en el campeonato local. Deja atrás esta etapa de mini crisis y vuelve a ganarle segunda vez de victoria de Superclásico en el 2023. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!